Arquimedios y la Orden de los Frailes Franciscanos presentan Romaría 2017 María intercede por nuestras familias Rostros en torno a la Virgen de Zapopan El Sacristán da servicio a la Iglesia desde la Sacristía Colabora con el Sacerdote en las labores de limpieza y cuidado del Templo y los objetos sagrados que allí se custodian Es además el encargado de preparar todo lo necesario para la celebración de la Santa Misa Fray Ramón Villapando y Fray Óscar Eduardo nos comparten cuáles son las funciones que realizan a lo largo del día Nos corresponde pues el mantener el cuidado de las imágenes de la Virgen Principal que es la que está en el trono Cambiarla, prepararle con su vestido nuevo cada que se va a salir a su romería o a cualquier celebración y también las imágenes peregrinas también dependen en cuanto al arreglo y el cuidado de todas sus cosas y de todo lo que gira en torno a la Santísima Virgen A veces me toca abrir, a veces me toca cerrar, a veces me toca estar en la tarde en la Sacristía a veces me toca estar en la mañana en la Sacristía entonces depende va, a veces cierro, a veces abro, a veces atender la Sacristía atender también pues al Sacerdote a estar preparado para la casulla, para el cáliz, toda la Sacristía Con dignidad eclesiástica a cuyo cargo está la custodia y guarda de los vasos vestiduras, libros sagrados y la vigilancia de todos los pendientes de la Sacristía Hoy, Fray Ramón y Fray Óscar nos comparten cuál ha sido su experiencia con este oficio en la Basílica de Zapopan y en torno a la Virgen de la Expectación En la Basílica de Zapopan se gestó mi vocación como religioso entonces a los pies de la Virgen, a ella le encargué, le consagré mi vida consagrada, ahora mi vida religiosa entonces para mí ella es muy importante en mi vida religiosa por esa razón porque sé que es un tesoro el tesoro de la arquidiócesis de Guadalajara del Estado de Jalisco, de la provincia, es la patrona de nuestra provincia entonces es un tesoro el cual va a estar en mis manos en ese momento al cual voy a estarle poniendo su vestido entonces es una emoción indescriptible Entonces a mí me impresionó mucho eso de tanta gente yo nunca había visto esto yo soy de Monterrey, entonces de Monterrey pues no se hace esto entonces me impresionó mucho desde Guadalajara hasta Zapopan ver inmensidad de gente fue una experiencia pues la verdad muy bonita Fray Ramón y Fray Óscar se consideran afortunados por tener de cerca y servir a la Virgen de Zapopan por ello esperen con gran entusiasmo esta romería 2017 Arquimedios